Me gusta levantarme en la mañana y disfrutar Mirando a mi gente cuando voy a trabajar Caminar por las calles de mi barrio es lo mejor Que hermoso es mi país y veo a mi alrededor Los fines de semana, la fiesta no ha de parar Bailando todos juntos con mi ritmo original Aquí somos catrachos de muy puro corazón Alzando mi bandera, orgulloso de mi nación Vamos juntos a cantar en mi tierra Honduras Y lo bonito que se siente llevarla en tu corazón Vamos todos a gozar que la fiesta comenzó Porque Honduras es nuestra nación Las mujeres más lindas aquí las vas a encontrar Y por si fuera poco su belleza es natural Trabajamos unidos la tierra que Dios nos dio Y no buscamos nunca por la raza o el color Si hablamos de las playas mejor vente a disfrutar Respiras aire puro desde el campo a la ciudad Mi gente es la más linda y ser de aquí es lo mejor Respiras aire puro desde el campo a la ciudad No buscamos nunca por la raza o el corazón